Me quiero poner en la piel del fan de Movistar Riders que ha perdido la fe. La sensación de enfado y estar triste no te la quita nadie, la verdad. Las expectativas que una organización como Movistar Riders desprende en cualquiera de sus proyectos siempre son las de ser el mejor. En cualquier lado, lo que dice si tú eres bueno o malo es tu resultado. La gente no conoce las horas que has echado, ni lo que has sacrificado, ni absolutamente nada. Pero al fan de Movistar Riders que ha perdido la fe también le digo que tenga esperanza. No por la gente que pueda ver ahora en el proyecto, sino porque Movistar Riders es el club que le va a dar la escena competitiva que él quiere tener. Movistar Riders es la organización que no importa cuántas veces se equivoque, va a seguir haciendo las cosas bien hasta conseguir llegar a sus objetivos. Y la Iberian Cup, pues a mí personalmente ha sido como una bola de demolición. O sea, según acabamos el partido contra Giants y no ganamos, es como que das todo de ti, literalmente todo, y no llegas. Es muy duro, desde una perspectiva profesional, no ser capaz de devolverle a Riders lo que Riders te da como organización. Y es muy duro que muchos fans, más que merecidos fans de Movistar Riders, y fans a los que la organización ha tratado mejor que nadie, pierdan la fe en el equipo por cosas que estaban dentro de tu control. Como pueden ser haber entrenado mejor, los jugadores siempre pueden esforzarse más, el staff siempre lo puede hacer mejor. Y eso es algo con lo que nosotros vamos a tener que vivir. Pero con lo que Movistar Riders no debería vivir es con un rencor por un pasado fallido, siempre y cuando sigan haciendo las cosas bien, como yo creo firmemente que van a hacer. Entonces, a todos esos fans de Movistar Riders que se pregunten qué está pasando con esta organización, por qué no están consiguiendo lo que todos esperábamos que consiguiésemos, no se le puede decir otra cosa que confíen en que la organización es la organización que merece la pena, es la organización que quieren tener en su futuro, y que no importa que hoy esté yo, o tú, o que mañana estén otros, que Movistar Riders va a seguir haciendo las cosas bien. Y Movistar Riders va a seguir peleando todas y cada una de sus oportunidades para ser el mejor equipo en todo lo que se proponga. El tema de la LCS o la nueva Ligue Europea en Champions League, yo creo que afecta a todo el mundo, porque yo no tenía garantizado que iba a trabajar con el equipo en la máxima competición europea, pero estar dentro de una organización que está en esa competición, por lo menos te da como la esperanza de a lo mejor en un momento puntual ayudar a ese equipo o la propia promoción interna. Lógicamente es una motivación, es como, vale, mi equipo está ahí, si hago las cosas muy bien aquí, a lo mejor, a lo mejor no en un año o a lo mejor en meses estoy ahí arriba porque ven que tengo el potencial de estar ahí arriba o tengo las posibilidades de hacerlo. Entonces, a nivel de motivación, pues claro que te afecta. Para mí es muy difícil encontrarme ahora al principio de esta off-season y no tener claro que vaya a seguir en Movistar Riders otra temporada más. Puedo ser yo mismo, que no sepa hacer las cosas bien, pero el club al fin y al cabo es como una cobertura que nos da, entonces deberían seguir apoyando a Movistar Riders. Es lo que yo le diría. Tú apoyas a un club, también puedes apoyar a una persona, pero lo suyo es que apoyas a un club porque sientes los valores del club o estás de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Las personas van y vienen. Las personas van y vienen. ¡MACCO DE BAIGLD! COMED meeting now y vienen! DEANDRE Si, traté con redes sociales, stedes elegir en confianza ya todos los muebles. ¿Por qué llevas la camiseta del hat-trick? No puede ser. ¿Qué? No puede ser. Es lo que hay chavales. Les voy a tener que hacer hasta la colada dentro de poco. ¿Qué? 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 No. Bueno, pues, primero de hoy. Primero, Clay, no soy un burreador. Cada vez que te has puesto en frente de un desafío o una situación difícil, te has crecido como jugador, te has crecido y te has crecido. Entonces, no estoy preocupado. No creo que nadie más. La única cosa que voy a mencionar aquí es que si ustedes ven que hay alguna comunicación que no estamos jugando en Black King, solo estamos jugando los holes y comunicamos más, ¿ok? Le damos a nosotros. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Normalmente es uno, dos y tres. Y luego le damos a Riders. ¡1, 2, 3! ¡Riders! ¿Podemos comenzar en dos minutos? Tengo que repetir tres veces la primera vez. Sí. Buscando otra torre de tier 2, Vodafone, Giants, que va a ser la sexta. ¡Ojo! Y lo va a intentar desesperado. Lo va a intentar, pero te estás estampando contra Brown. Busca el disengage también Razor. La fisura glacial es buenísima. Aparece Roison también flanqueando la ultimate de Deadly. Es una auténtica maravilla. Razor que además tiene el cronómetro. Dos por cero para Vodafone, Giants. Van a seguir chaseando. El siguiente va a ser Sandbox. ¡Qué bien! Con el mordisco invernal. Otra más para Deadly. Van a acabar también con Finn. Y salta la sorpresa con una triple para Deadly. Y otra kill para Antonio. Vodafone, Giants, que le va a dar la segunda mala noticia del día a Movistar Riders. Porque les van a eliminar de la Iberian Cup. Giants, que va a estar en las semifinales. Va a estar en Barcelona Games World. Victoria en el segundo mapa en 23 minutos. Victoria en el tercer mapa en 26 minutos. ¡Sucks, guys! ¿Quieres hablar de un poco más? ... No hay algo mejor. No hay que terminar. Siempre intenta mejorar y siempre intenta mejorar. Siempre intenta mejorar la siguiente gran cosa. ¿Vale? Lo que nos perdimos, es muy importante que todos reflejan sobre los que aprendamos. Y lo que trabajamos. Porque creo que todos aquí han hecho muchas mejoras. Des perfectas solitarias quizás mucho por этиiernes merceden. Y es triste. Y, sí. Sí, sí, así lo cutso ahora. No más mucho menos độ de golpes o la qu mesure de ganar. Pero, aquí, este es... es este dolor que nos pistilan. Es tu compromiso mucho mejor. Sí. Tendido que sentiría malcken martes. Hay que sentiría mal batido. Está流ía malpre obsolete. ¿Qué podría haber hecho más? ¿Cómo podría haber hecho más de la diferencia? Porque yo podría haber hecho más, podría haber hecho más de la diferencia. Quizás podríamos haber hecho más con la draft. Quizás podríamos haber sido más claro sobre la condición de la condición. Eso es lo que tenemos que tomar en el próximo juego. ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? Este partido fue muy desafiador. Fue como pudimos encontrar muchos problemas. Tenemos un buen sistema para hablar y trabajar juntos. Sara se enfermió y era un gran voz en el equipo. Fue un montón. Fue un montón de comps. Fue un montón de comps. Fue un montón de jugadores. Fue un montón de jugadores con Fynn. Fynn es muy joven. Fue probablemente el mejor jugador de la equipo. Pero no se puede hablar mucho como Sara. Fue totalmente entendido. Es muy difícil. Fue un montón. Fue un montón de jugadores. Vamos a tocar en lo mismo. Fue un montón algo. Fue algo que necesitaba aprender. Degovó que intentaba aprender con Sara. Algunas cosas sucedió. Y en el siguiente tiempo. Y no tenía que acompañar esa oportunidad. Porque Sara es realmente real. Y lo que aprendí era que As不過ens, esa manera de ser un líder y esa kunta performante para la equipo. Cuando me llegó a jugar porque で multipro con un buen tamaño. Nunca nosojó dos puntos. given que las были no mejores Joy. Pero todavía creo que me ha demostrado mucha mejora como jugador. Y Jeeves realmente ayudó con ese mindset que me dio. Él siempre sabía qué decir para que me hiciera motivado y listo para jugar. Jeeves, en realidad, es un entrenador que me recuerda a Daylor. Creo que él lidera por ejemplo. Y él es muy bueno a solucionar conflictos. Hemos muchos coches durante nuestro tiempo en Movistar Riders. Y un miembro que siempre hemos tenido es Jandro. Y yo creo que él era el padre de aquí. Él siempre era el fondo del club. Es fácil hacer amigos aquí en eSports. Pero aquí en Movistar Riders yo he hecho amigos por la vida. Por ejemplo, vivir con Zincrove, era algo extra. Él es súper divertido, quizás no tan responsable. Pero tengo mucho gusto. Yo he estado aquí por un año. Y cuando escuché que la escuela está en casa, yo estaba un poco triste, porque nosotros somos buenos amigos. Y tuvimos muy buen contacto con los otros. Para la Copa de Berlín, decidimos tomar un saludo. Y si perdimos, creo que podríamos aprender mucho de él. La verdad es que echaba de menos competir en España. Y no sabía que esperarme con Movistar Riders. Pero me ha llevado una sorpresa. La verdad es que es uno de los mejores clubes en los que he estado. Y he estado muy poco con ellos. Y los jugadores creo que tienen mucho potencial. Y no me sorprendería verlos en el CS pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!